El Economista Televisión Grupos de inmigrantes en Estados Unidos prometieron seguir su lucha por el respeto a los derechos humanos, pese al triunfo de Donald Trump, que por su retórica anti-inmigrante infringe miedo y preocupación en la comunidad latina. Estamos comprometidas a seguir luchando, a crecer nuestro movimiento por los derechos humanos, por la dignidad humana y que vamos a vencer al odio. Estamos muy preocupadas porque la mayoría de las trabajadoras domésticas son indocumentadas. Es muy preocupante porque el presidente que elegimos, los que podíamos votar, deportó a más de dos millones de indocumentados. Ahora, ¿qué nos espera con este señor que nos odia mucho? En el gobierno de Obama se impuso un récord de deportaciones con 409 mil inmigrantes en 2012, aunque en los últimos años se redujo. Donald Trump ha dicho que va a deportar masivamente la mayoría de todas las personas que están sin documentos en este país. Y nosotros, muchas de nosotras somos madres, habemos cientos y miles de madres, millones en este país, trabajadoras, con hijos nacidos aquí, que si nos deportan, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra familia? ¡Gracias! ¡Gracias!